Según datos de la Universidad Johns Hopkins, a nivel mundial los contagios por coronavirus superan los 12 millones, mientras que ya hay más de 550.000 personas fallecidas por el virus. Siendo Estados Unidos el país más afectado, con más de 3 millones de contagios y superando las 132.000 víctimas fatales, seguido de Brasil, en donde tras confirmarse el contagio por coronavirus del presidente Jair Bolsonaro, la nación ha elevado sus cifras a 1.7 millones de contagios y cerca de 68.000 muertes. Entre tanto, miles de personas se congregaron en la capital de Serbia, Belgrado y en otras ciudades importantes del país para protestar contra la intención del gobierno de imponer una nueva cuarentena por el COVID-19, por lo que la policía antimotines repelió la agresión utilizando gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes enardecidas que lanzaban piedras contra las fuerzas de seguridad. Cabe destacar que estas protestas dieron inicio el pasado martes, sin embargo rápidamente se convirtieron en un intento por asaltar el parlamento y múltiples enfrentamientos con los policías. Durante la noche del 8 de julio, los manifestantes utilizaron contenedores de basura para formar barricadas y bloquearon el tráfico de automóviles y tranvías. En videos difundidos a través de redes sociales se muestran los oficiales golpeando brutalmente a un manifestante, aunque el ministro interior de Serbia, Nebojka Stefanovic, declaró que la policía solo usó la fuerza cuando los protestantes intentaron lincharlos. Por otra parte, la ONG Oxfam predice que a finales del año, producto de la pandemia por coronavirus, se vivirá una grave crisis de hambre, siendo Brasil el epicentro de esta hambruna al ser el segundo país más afectado por la pandemia. Según datos del Programa Mundial de Alimentos, en América Latina y el Caribe, alrededor de 42.5 millones de personas sufren de hambre.